Chotealo al sur, chotealo al sur. ¿Qué es NAP? ¿Cómo que NAP? ¿Quién es ese tipo? NAP ni qué, güey. No, no hay NAP. Mata a ese tipo, mata a ese tipo. Yo estaba mintiendo eso. Es terrible, güey. Es que yo no sé las reglas de ustedes. Esto me confundió. No hay NAP. Ven, güey. Ven, güey. Ven, güey. Yo, yo, ven, Norete. Ven, Norete. Ven, Norete. Ven, Norete. Curren al sur, güey. Ven, Norete. Ven, Norete. Ven, Norete. Curren al West. Curren al West. Entren. Ven, entren al Terry. Entren al Terry. Cleanse. Tiren, cleanse. Tiren, cleanse. No paniquen. Preparen a defender. Entren, entren, entren. Entren, entren. No se mueran. No se mueran. Tiren comida. Comida, comida. Suban un momento. Suban, suban, suban. El secuestro en ese tanque sí pueden. Secuestrenlo, sí pueden. Sí pueden. Sí pueden. Secuéstrenlo. Secuéstrenlo. Todo encima de él. Esperen. Esperen, esperen, esperen. Ven, Sur West. Ven, Sur West. Avancen, avancen, avancen. Ven, Sur West. Yo, me falta todavía mitad de la party. Estamos a una zona. Saquen de Invis. Ven, Sur West. Ven, Sur West. Avancen, 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 avancen. Ven, Sur West. No se queden atrás. Si están muy atrás, monten. Sigue avanzando. Broleen ese tanque. Brolealo. No tiene nada ahora. Todo encima de él. En cinco segundos. Tira una carga a Cepo. Tira una carga a Cepo. Estopealo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mata el tanque. Mata el tanque. Mata el tanque. Mata el tanque. Ok, espera. Prepara silenciarlo. Silencialo ahora. Silencialo. Mátalo, 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 mátalo. Falta daño. Brolealo. Brolealo. Ven norte, ven norte. Vienen con todo. Ven norte, ven norte. Ven norte. No te quedes al sur. No te quedes al sur. Ok, ven sur un poco. Ven sur un poco. Aguanten aquí. Aguanten aquí. Ven este, ven este, ven este. Ven este, ven este, que cuidado, ven este, pasen rápido, pasen rápido al este, pasen al este y ven sur, para tomar el mejor ángulo. Ven sur ahora, ven sur West, ven sur West. Darle cara a West. Brole en ese tanque, yo creo que está desconectado. Mátalo, mátalo, está desconectado. Cuy dobleu, cogí dobleu, no gasten la G. Mátalo, ven West, ven West, ven West, ven West. ¿Quién estás atrás de nosotros? Quien está, hay una paria al norte. Ven West, ven West, ven West. Tenemos nosotros, son nosotros, son nosotros, son nosotros, son nosotros, son nosotros. Ok, ven West, ven West. Están back, full backendo. Ya, porque tenemos 31 disarray, what the fuck. Obvio. Man, teníamos una palera más buena, no sé por qué. Ya metieron ahí de Crystal, si no, ya no metieron ahí. Mátalo, mata a ese tipo, mata a ese tipo. Es economía. Mátalo, mátalo. Yo, cuidado, van a matar. Cuy, cuyen, 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 cuyen. Cuy, cuyen, cuyen, cuyen. Está bueno el golpe ahí. Ya, miren, 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 avancen, avancen, estopeen, estopeen, estopeen. Abajo la jodida norte. 3, 2, 1, en el shock. Los cogí todos, en el shock, los cogí todos, en el shock, los cogí todos. Finicé las kills, finicé las kills. Son como 20 negros, mátalos todos, mátalos todos y lo ten, lo ten, lo ten, lo ten. Lo ten rápido, lo ten. Sigue el Vitor. Curo, por fa. Curo en adelante. La gente atrás, mount up, mount up, mount up, mount up, mount up. Chase en la kill, van a voltear adelante. Cubren adelante, cubren adelante. Están corriendo. Todo en la puerta sur-west. En 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todo en la puerta sur-west. Todo en la puerta west. Todo en la puerta west. Finicé la kill, finicé, finicé. Asegúrenla aquí, asegúrenla aquí, asegúrenla aquí. ¡Ah, verga! ¡Pupupup! ¡Está bien, está bien! ¡Qué decimana, torre! Tengo pa' tirar una ulti. Gracias, pano. ¡Ay! ¡Eh! 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 Ok. ¡Veis nervosa aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!